Omar Palen Ramírez ¿Teléfono celular? ¿Qué le importa? ¿Ocho cuatro... cero uno novecientos? ¿Ochocientos? Pregúntame No importa, teléfono, no importa, con orden ¿Teléfono celular? A ver, ¿hora? ¿Ocho ochenta? ¿Ocho? 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 ¿Dehecha de elaboración? ¿Pole cuarenta de marzo? Después del día del Papa Después del día del mañana ¿Por qué tengo la letra tan fea? ¿Por qué está escribiendo en el aire? De... Papa Con acento en la... ¿De papa? ¿Luego? ¿Centro de atención? ¿Cuál es el centro de atención? Ay, ponad... Ay, valería ¿Area de servicio de atención? No, ¿quién sabe? Ay, estamos formados para nada Soy invisible, señor No sé si quieres que estoy aquí, ay Ya déjame que, ahora sí Soy invisible Quiero hablar con su supervisora Era el año Ya déjame que... Ya déjame que... Ya déjame que... Ya déjame que... A ver... Ya déjame que... Adiós Adiós Tienen muchas...